El 30 de septiembre de 1956, Thomas Fitzpatrick se encontraba completamente ebrio y comenzó a jactarse que podía realizar un viaje en 15 minutos de New Jersey a New York. Le apostaron 100 dólares a que no podía realizarlo. Tomó prestado un avión monomotor de la Escuela de Aeronáutica de Teterboro, en New Jersey. Despegó sin luces y en completo estado de embriaguez. Realizó un aterrizaje en la avenida San Nicolás, cerca del cruce con la calle 191, suave como una pluma, aplaudido por los curiosos y la prensa. La policía llegó con el propietario y éste se negó a levantar cargos. Dos años más tarde, Thomas de nuevo se encontraba completamente ebrio. Volvió a tomar otro avión en Teterboro y nuevamente lo volvió a aterrizar en el mismo bar. Al detenerlo, reiteradamente le preguntaron por qué lo había vuelto a hacer y respondió, porque el dueño de un bar que frecuentaba se negaba a creer que la historia del primer vuelo fuera cierta. Gracias por ver el video.